Hola, ¿qué tal? Les habla Alicia Ortega. Interrumpimos este programa para llevarles una noticia. Al parecer, nuestro Parque Zoológico Nacional ha sido víctima de un robo. Una gran variedad de animales que estaban allí custodiados han desaparecido. Las autoridades aún no tienen información de quiénes podrían ser los responsables. Entre tanto, los dominicanos nos preguntamos, ¿dónde está la ayuda cuando la necesitamos? Jonathan, operación Tomb Raider, activado. Ah, eres tú. Dime, ¿qué quieres? Honey, los dominicanos te necesitan. Lo siento, ya estoy retirada. Está bien, lo haré por mi país. ¡Gracias! Tone Raider, el rescate de los animales